¡Wooow! 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 ¡Hola, animafans! Parece que os ha gustado mucho el vídeo de mi casita de cartón. Hoy os traigo otras 24 horas en mi casita de cartón. ¡Pero de noche! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! Y esto es... Amadox. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me miréis así! ¡No estáis locas! ¡Soy una perrita valiente! ¡Aparte, no estoy sola! ¡En casa están mis papis! ¡Así que será facilísimo! ¡Ay! ¡Me entro hasta el sueño de lo relajada que estoy! ¡Dasha! ¡Te dejamos sola durante la noche! ¡Nosotros tenemos una cena y llegaremos de madrugada a casa! ¡Pórtate bien! ¿Cómo? ¿Que estoy sola en casa durante toda la noche? ¡No! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡AnimaHolmes! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo no salgo de debajo de esta manta, eh! ¡Ay! ¡Me escapo! 8pm y un minuto Bueno, ya estoy más relajada Pero bueno, ¿qué es este desastre? Está todo súper desordenado y sucio Ahora sí no puedo pasar esta noche aquí dentro Mira, mira qué sucio Nada, me pondré a limpiar Que este desastre la solucione en un momento ¡Ay, madre mía! No puedo dejar de mirar lo sucio que está todo Así barrí, así, así Así linchaba, así, así Así fregaba, así, así Así lo hacía que yo la vi Los juguetes ordenaditos Esto así ¿Y la libra está aquí? Pues ya he terminado Tengo mi casita de cartón reluciante Me ha quedado genial, ¿no? Si es que soy una perrita súper apañada Uy, ¿qué ha sido ese ruido? Uy, 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 qué miedito ¿Cómo empecemos con los ruidos, eh? Nada, seguro que son los gatos de la vecina ¡Qué malos son! Vale, vale Gatitos buenos Gatitos buenos 12 en punto 12 en punto Medianoche No tengo muy claro qué me apetece hacer ahora Un cuento Gatitos Una libreta ¡Sí! Dibujaré un poco en mi libreta del canal Esto por aquí Esta orejita por allá Que no se me olvide la colita Bueno, me ha quedado un poco chuchurrido Pero a ver Soy una perrita ¿Qué queréis? Y esto es súper fácil Son un 6 y un 4 Hago tu retrato ¿Vais qué chulo? ¡Qué divertido! Oye, pues no me ha quedado tan mal, ¿no? Decidme en los comentarios que os han parecido a mis tibus 3 y 28 de la madrugada ¡Anima fans! Ya es muy de noche Y no hay manera de que me duerma ¡Ay, ay, ay! ¡Qué oscuro se ve todo desde aquí dentro! Lo mejor para acoger el sueño Es leer un buen cuento ¡Las siete cabritas y el labo! ¡Me encanta este cuento! ¡Vaya! La mamá cabrita se va a comprar Y deja solos a sus hijos A mí me ha pasado algo parecido ¡Oh, no! ¡El lobo les está llamando a la puerta! ¡El lobo ha entrado por los cabritillos! ¡Oh! Mamá cabra se da cuenta de que el lobo se ha comido a sus hijos ¡Lobo malo! ¡Lobo malo! ¡Ya han metido piedras en el estómago del lobo! ¡Claro! ¡Para que cuando beba agua se caiga el pozo! ¡Toma, lobo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te tenemos miedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí no me dan miedo los lobos! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso! ¡Un gato! ¿Un cerdito? ¡Lobo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Un lobo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Me voy pitando! ¡Aaah! ¡Por favor, papis! ¡Volvedad atrás allá! ¡Me viene el lobo! ¡No!